Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Te prometo que mis besos llegarán a tu interior Me dices que me amas cuando bailo contigo, pero no dices la verdad No creas que no he visto como te ve ese tipo, cuando te invito a bailar Me cejo por los celos cuando te mire el cuerpo, cuando te empiezas a mover Chiquilla escandalosa, eres una rosa que me hace enloquecer Dicen que amor de lejos, amor de pocos besos, en serio dicen la verdad Si yo tuviera tiempo, habría más que eso, para que me quisieras más Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Te prometo que mis besos llegarán a tu interior Dicen que amor de lejos, amor de pocos besos, en serio dicen la verdad Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Te prometo que mis besos llegarán a tu interior Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Te prometo que mis besos llegarán a tu interior Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Ven chiquilla escandalosa, ven y dame tu calor Gracias.